¿Por qué Estados Unidos no para hablar de OVNIs? Nos están preparando para algo o que quieren esconder. En los últimos meses, Estados Unidos ha estado hablando cada vez más y más de OVNIs. El gobierno ya ha aceptado que los OVNIs sí existen, pero han decidido para empezar cambiarle de nombre. Los han llamado UAV o FANI en español, ya que serían fenómenos anómalos no identificados, asegurando que la mayoría de estos avistamientos no son naves extraterrestres. Si no, pueden ser globos, aves, aviones, satélites, en fin. Pero que hay algunos que todavía no son identificados, que son muy pocos, pero eso sí podrían ser otra cosa, aunque no tecnología de otros mundos, sino más bien tecnología avanzada de potencias extranjeras. Pero eso es lo único que ha aceptado. Ahora, hace unas horas, en el Congreso estadounidense, tres exintegrantes de las fuerzas estadounidenses han revelado que ya hay extraterrestres en la Tierra y que incluso Estados Unidos tiene naves y restos de cuerpos. Es por eso que el Congreso ha pedido una mayor investigación y que el Pentágono revele la verdad. Pero aquí está la pregunta. ¿Por qué están haciendo todo esto? Porque ahora, y no antes, según expertos, habría tres respuestas. La primera es para cerrar de una vez el tema y que la gente ya no cree en teorías de conspiración, de que su gobierno esconde cosas. Pero esta es la menos probable. Ahí entra la segunda, que nos están preparando para algo. ¿Qué sería ese algo? Nadie lo sabe. Y la tercera, que con esto, quieren cubrir alguna cosa. Sí, que el mundo hable de extraterrestres y no hable de lo realmente importante. Pero, ¿qué estarían escondiendo? ¿Qué escándalo? ¿Qué secreto? Ahora dime, ¿tú qué piensas?